El sábado, en horas de la noche, se ha procedido a realizar actados investigativos, del cual se ha, en este caso, arrestado inicialmente a tres personas. De acuerdo a los antecedentes, voy a poner en conocimiento, se tiene que en fecha 16 de agosto de la presente gestión, aproximadamente a horas 1 de la tarde, la víctima deja su vehículo en mediaciones de la esplanada de la avenida Cívica, ya para posteriormente él mismo dirigirse a realizar algunas transacciones al banco. Y es así, cuando retorna, posterior a 20 minutos, observa que su vehículo, el lado izquierdo de la ventana, estaba abierto y posteriormente observa que el cerebro de su vehículo había sido sustraído, es decir, los cables se encontrarán colgados. Es así que, a partir de eso, se pone en conocimiento ante el órgano jurisdiccional la investigación por el delito de robo contra autores. Posterior a eso, ya en fecha 27 de la presente gestión, el funcionario policial, investigador asignado al caso conjuntamente, personal de DASI, proceden en primera instancia a identificar a las personas partícipes del presente hecho investigativo mediante las cámaras fotográficas. Realizaron el seguimiento correspondiente, los mismos se constituyeron hasta el Departamento de la Paz y pudieron dar con las tres personas, que son en realidad del Departamento de la Paz, son tres personas de sexo femenino, ya mismas que proceden a tomar un bus del Alto y llegan al Departamento de Oruro. Posteriormente, ellos se alojan en un alojamiento, salen del alojamiento y se dirigen con dirección de norte a sur por la avenida 6 de Agosto, ya más o menos por donde la avenida del Ejército, ellos intentan nuevamente sustraer de un otro vehículo que se encontraba estacionado, mismo que no lo han logrado el cometido debido a que el dueño habría salido. Posteriormente, ellos se dirigen hacia la avenida Tacna y es ahí cuando los funcionarios policiales quienes estaban realizando el seguimiento correspondiente de estas tres personas, nuevamente logran observar que las mismas estaban haciendo un otro seguimiento, otra víctima. Es ahí donde ellos proceden al arresto y posteriormente se realiza el desfile identificativo con la víctima quienes logran identificarles plenamente a las tres personas. 34 años, 30 años, 30 años otra de ellas y la otra tendría, están entre esa edad, entre 34 y 30 años de edad. Es así que el Ministerio Público, una vez que se ha realizado la identificación plena de las mismas a través de la víctima, ha presentado la ampliación de la investigación, en este caso por el delito de robo agravado, toda vez que se tiene la participación de tres personas y asimismo a momento de realizar el desfile identificativo se ha podido encontrar en su poder de una de ellas, en este caso herramientas que utilizaban alicate, desarmador, para poder realizar la sustracción de los cerebros, en este caso de los vehículos. Se ha presentado la imputación formal ante el órgano jurisdiccional y estamos a la espera de la audiencia cautelar, quién será, en este caso el juez quien determine la situación jurídica de las mismas. Llegó a Oruro la mejor empresa importadora de autos, de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente. Poday, Botón, King Blanc, Kama, Keaton, T-King, Hyundai y Toyota. En Big Car Motors podrás llevar tu auto cero kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la Avenida Bolívar, entre Calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, oficina 11, planta baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39-337. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños.